Este parate lo que nos da es la oportunidad de ver que aquello que se nos presentaba como imparable se puede parar. Lo paró algo espantoso que produce muerte y también lo podría parar algo hermoso, como una decisión de apostar por la vida, no solo la nuestra sino la de las generaciones que nos suceden, la de los chicos que ya existen y la de los chicos que están naciendo, que merecen tener un planeta, merecen convivir con toda la belleza del mundo. Hay 100.000 muertos creo hoy por el coronavirus, pero todos los años se mueren 8 millones de personas prematuramente por la contaminación del aire. Estamos viviendo en un mundo brutalmente extractivista, brutalmente desigual, cuya única idea de futuro es o el fin del mundo o una distopía atroz. Esta pandemia es un viaje para adentro y vamos a ver cómo nos afecta a todos, en tanto que ciudadanos primero, en tanto que lectores, escritores y en todos nuestros diversos quehaceres y oficios, me parece muy importante siempre tener presente que somos un cuerpo. Quizás ahora en esta cuarentena el virus nos lo vino a recordar, pero el virus nos lo recuerda y las redes e internet nos lo hacen olvidar. Es un movimiento paradójico, ¿no? Porque estamos como en un paroxismo de vida virtual con los cuerpos quietos y encerrados. Y no se puede pensar en el medio ambiente como algo separado de nosotros. Nosotros no vivimos por fuera del mundo. Si eso nos sirve para cambiar el punto de vista, bueno, va a haber tanto sufrimiento habrá tenido, terminará teniendo algún sentido. Pero no podemos confiar en eso porque ya están los megacapitalistas tratando de establecer cómo va a ser el escenario de la salida de la pandemia. Un escenario en el que quieren justificar por la crisis. Más extractivismo, más desigualdad, más escocidio. O sea, bueno, con eso tenemos que tener cuidado. Esta China es alguien que ama a la naturaleza, sabe que es parte de ella y la ama. No puede haber, en ese sentido, también es indigenista. Porque hay algo de las culturas originarias americanas que da cuenta de eso. Por eso me parece tan importante empezar a leer las producciones de miembros de estas culturas, empezar a aprender de ellos y hacernos cargo de lo que nos toca, ¿no? De respetar ese saber y de aprenderlo. De no solo leer y estudiar el pensamiento del centro del mundo, de Europa, en nuestro caso de Estados Unidos, sino empezar a leer el que sucede acá, el que nace de la tierra de acá, de la naturaleza de acá, de las condiciones históricas de acá, de la manera de estar en el mundo que tenemos o nos dejan tener acá, ¿no? Me parece que eso es todo como importantísimo tenerlo en cuenta y no dejarnos alienar. Somos nuestros cuerpos. Música